Un plan de cinco años para cerrar y reconstruir esa presión debido a que las instalaciones se han deteriorado a niveles peligrosos. En una demanda conectiva, abogados que representan a Real Estate Law exigen que el Departamento de Correccionales de Illinois los traslade a otro lugar. Hemos estado intentando comunicarnos con el Departamento Correccional de Illinois, pero hasta el momento no hemos obtenido.